¡Suscríbete al canal! El centro y sur fueron las zonas más afectadas, tan solo en la Ciudad de México. Organizaciones de ruta cívica estiman que existen 37.000 personas afectadas, mientras que al sur de la capital, al menos 2.000 personas perdieron sus hogares en el multifamiliar Tlalpan tras el sismo. Hoy, a un año del terremoto, los damnificados viven el dolor de la impunidad y falta de transparencia. En conferencia de prensa, exigen una reconstrucción digna, con datos abiertos y transparencia sobre los donativos de la ciudadanía para recuperar sus patrimonios. Mayor que lee también, ¿Dónde está el dinero de la reconstrucción de las escuelas? Entre lágrimas, a las 13.16 horas, la ciudadanía levantó el puño izquierdo para recordar a las víctimas del sismo, y observar los escombros de sus hogares, con la esperanza de regresar pronto. Aquí algunas fotos de los rostros sobre la lucha y conmemoración este 19. Podría interesarte 2.10 historias de héroes que levantaron el puño tras el 19 con altar de flores. Familiares recuerdan a víctimas de Álvaro Obregón. 286. Este simulacro no nos representa. Sobrevivientes del multifamiliar Tlalpan Gustavo Pineda periodista muy guerrerense. Michoacán me adoptó en el 2008. Pasé por las llamas del Edomex y llegué al paraíso de la CDMX. ¡Gracias por ver el video!